Sí, estuve viendo parcialmente la información en el día de ayer. Bueno, estas son situaciones, digamos, que se dan exactamente en donde vos lo describiste, que es en Marcos Juárez. Esto cambia mucho según la zona, con la dinámica de las precipitaciones y demás. Cambia incluso a nivel de lote. Por ejemplo, te podría decir que hay algunas situaciones actualmente acá en la zona en donde se puede estar presentando incidencia de chinche, en soja, en otros lotes. O no llega a ser umbrales para indicar aplicaciones. Así que el programa casi siempre es muy diverso y depende mucho del cultivo y demás. Como vos, ahora también estamos atravesando una sequía muy importante. Sí, eso te iba a preguntar, Marcela. Muy importante, con daños irreversibles en muchos de los casos, sobre todo al sur de Huinka y hacia el este del departamento. La verdad que estos días han sido casi que te diría que devastadores. Y se siguen pronosticando días de mucha temperatura. Así que, bueno, ese es un poco el programa que te puedo estar comentando respecto de la falta de agua, ¿no? Sí. Tanto a soja como a maíz, a sistemas ganaderos. Bueno, un poco complicado. Sobre todo en la zona que te reporté, ¿no? Sí. Bueno, lo hablábamos en el remate anterior de la firma Ferias Rodeo. El señor Miguel Portentoso nos decía, habían vendido 800 vacas, cosa que era raro. Pero bueno, la gente se desprendía porque no tiene pasto, no tiene cómo alimentarla. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí parte de eso es lo que está pasando porque realmente no hay forma de poder seguir sosteniéndola en el establecimiento cuando, digamos, se dan estas condiciones. Así que, bueno, un panorama un poco complicado. Sobre todo porque, digamos, todo lo que es ganadería no afecta solamente la campaña que se transurre, sino que, digamos, es mucho más larga la cadena, ¿no? Por ejemplo, ahora, son muy escasos los rendimientos de los maíces que eran destinados a filo. Entonces, ya tienes toda la campaña, digamos, la que sigue también, ¿no? Porque hasta el año que viene no volvemos a hacer maíz. Claro. Sí, y va a complicar, digamos, vamos a necesitar mucha lluvia para que el suelo esté preparado para otra campaña agrícola también. Porque la verdad que las temperaturas y lo que anuncian, Marcela, es el lunes nada más la probabilidad de lluvia, pero el resto, temperaturas altísimas, altas, digamos. Sí, realmente sí. Lo que sí no hemos tenido episodios de viento, que, bueno, la verdad es que de tanto viento como se ha ocurrido en otros meses, lo cual tampoco es típico de la época. Porque en general el otoño en esta zona no es de altas incidencias de viento. Pero realmente a lo que respecta a las altas temperaturas, digamos, es complicadísimo porque, bueno, también, digamos, por ejemplo, todo lo que es verdeos de invierno tampoco se están pudiendo sembrar, que en esta época se comienza con todo lo que es avena, ya se está pensando en los lotes para alfalfa, para centeno, y eso tampoco se está pudiendo hacer, digamos. Así que, como te digo, es bastante largo la cadena que se involucra, ¿no? Claro, no es la falta de lluvia hoy. Sí, es lo que viene para más adelante, que no se puede preparar, ni, como decís vos, los verdeos de invierno todavía no, no se puede. Y la verdad que los pronósticos no son de los mejores, más allá del extendido de estos días. Bueno, por eso también entramos en una época donde la probabilidad de lluvia cada vez es menor porque a medida que nos metemos más en el otoño y más en el invierno, esa probabilidad de lluvia es cada vez más baja. Sí, sí. Marcela, más allá de esto, con respecto a lo que es capacitación, el INTA sigue, bueno, a través de la virtualidad en este caso. ¿Ustedes tienen alguna jornada preparada para estos días o para los próximos días? Sí, sí, sí. Próximamente, bueno, el miércoles 17, no tengo calendario en mano, pero miércoles 17 tenemos una jornada campo en La Porteña, que es un campo que está ahí cerquito de Villa Huidobro. Sí. Ahí vamos a ver híbridos de maíz, que, bueno, hasta la fecha venían bastante lindos. Así que, bueno, vamos a tratar otro tema. También se une a esta jornada el Consejo del Suelo, en donde vamos a estar viendo cultivos de cobertura de siembra aérea, con altina, mirando un poco todo lo que es el funcionamiento de los suelos con tosca, que ahí nos va a acompañar Cristian Álvarez. Así que, bueno, digamos, en el último tiempo, viste que tuvimos un lapsus importante en el Consejo del Suelo, donde costaba un poco juntar la gente, no hubo fondos y demás, y, bueno, el año pasado recibimos un subsidio bastante importante, y eso nos ha impulsado a trabajar nuevamente, así que estamos con un accionar bastante intenso. ¡Gracias!